Ah, 102. Cumplí 102 el 31 de marzo. Un poco más ya tengo el siglo. ¡Es que ya lo tengo! ¡Ah! ¡Que ya lo tengo el siglo! ¡Por favor! Yo decía, todavía no tenía, ya tengo un siglo y dos años. ¡Ay! Mirá. Bueno, ¿lo pudo festejar con toda la familia? ¿Toda la familia estuvo con usted? Sí, 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 sí. Todo muy lindo. Sí, el otro día cuando me festejaron, vos decís, fue muy lindo, muy lindo, pero muy emocionante. A mí me daba ganas de llorar. A mí me parece que yo lo pasé como si tuviera 50 para mí. No, no me doy cuenta que yo pasé tantos años. No, no, no. Me parece una cosa normal. No me llama la atención de tener tantos años. Y claro, antes era todo tan distinto, ahora es otra cosa. Se vive casi mejor. Antes no había las cosas, las comodidades que hay ahora. Ahora sí, la gente dice, antes era mejor. No, no era mejor ahora. Ahora hay de todo. Vos necesitás cualquier cosita, está. Pero nosotros menos en el campo. Aquella vez que yo nací no había luz eléctrica. Había que sacar el agua con balde. No había bombeadores, no había nada. No había electricidad. Así que era muy, muy distinto. Muy triste. Las madres tenían muchos hijos. Trabajaban de la mañana a la noche. Ahora no. Ahora la pasan mejor. Todo. Las madres, los hijos. Van a la escuela. Nosotros íbamos a la escuela en el campo también, ¿no? Pero no es como ir a un colegio. Nosotros fuimos siempre, yo por lo menos, al colegio de las hermanas. Acá. ¿Lees mucho? Sí, yo sí. La revista Hola. ¿Cómo vive su día a día? ¿Cómo es despertarse y acostarse? Y despertarse a la mañana, me levanto a las ocho más o menos. Tengo una chica que viene a dormir conmigo. Tomamos el desayuno, charlamos un poco. Ella se va y a mí después entra una chica que me hace la limpieza. Y ya está. Y después a la tarde, la comida me la hago yo. Y a la tarde viene otra chica a acompañarme un rato. Así que tengo tres chicas. La Benita, Mónica y Romilda. A veces me confundo los nombres, ¿viste? Llamo una con el nombre de la otra. Se ríen las chicas. Así que siempre estoy bien conectada con las noticias del pueblo. Sí, las chicas me cuentan todo lo que pasa. Esta mujer también. Pero no criticamos a nadie. No, conmigo no, ¿viste? Ya no. ¿Qué voy a andar criticando? Que ya no se puede criticar. Nunca me gustó, ¿eh? Cada cual vive como le gusta. Ahora nos tiene que decir cuál es el secreto de superar los 100 años. Ah, no sé. Eso no te lo puedo decir. Porque no, no sé. Yo siempre vivía así. ¿Cómo me conociste vos? Que hace unos cuantos años. Bueno, y así. Yo sigo así. Usted nos decía también que tuvo una buena vida. Sí, sí. Eso también puede ser. Una buena familia. Una buena familia. Muy buenos los chicos. Mis hermanos ya no tengo más ninguno. Éramos seis. Quedé yo sola. Que ya soy de las mayores. Yo. Porque estaba Carmen que tendría 104. Y yo 102. Y de ahí venían los seis. Todos más chicos. Pero quedé sola. Bueno. Y rodeada de nietos. Mi abad. Tengo todos los nietos. Sobrinos. Sí. Tengo muchos sobrinos también. Bueno. ¿Qué es lo que usted considera que lo más valioso de vivir tanto tiempo? No sé. Yo siempre fui una mujer que me gustaba como era la vida. ¿Viste? No veía nada malo. Yo no veía cosas malas. A veces pasaba alguna cosa. Yo decía Dios lo habrá querido así. Claro. Pero si no. No. Yo estaba conforme como vivía. Nunca desee tener más. Nunca. Nunca tuve ese deseo de querer más, querer lujo. No, 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 no. Yo como estaba, estaba bien. Bueno. A lo mejor ese es el secreto. Será ese. Sí. Ja, ja, ja. Sí.